Hola a todos mis amigos de Todo Menos Fútbol, yo soy Fátima Rojas y soy seleccionada nacional en el deporte de lucha olímpica en los 50 kilogramos. También estudio la licenciatura de dirección en la cultura física y deporte actualmente estamos pasando por una crisis mundial esto nos ha afectado a muchas personas y también a nosotros como deportistas pero pienso que todas las adversidades las debemos de tomar como un impulso así que bueno yo me he estado ejercitando en casa he estado haciendo un poco de pesas algunos movimientos de mi deporte que es la lucha y pues bueno a continuación les voy a mostrar un poco de los ejercicios que pueden empezar a hacer en casa creo que es una buena oportunidad como para todas las personas que empiecen a ejercitar su cuerpo y así ser más saludables. No todos podemos empezar tan rápido así que les voy a dejar unas rutinas de ejercicios para las personas que quieren iniciar en su vida saludable ok espero que les guste y pues bueno disfrutela. Como todo entrenamiento necesita llevar un calentamiento así que empezaremos moviendo nuestras articulaciones. Iniciaremos con el vuelo de un lado hacia el otro hacia adelante y hacia atrás barbilla hombro círculos hacia un lado círculos hacia el otro los brazos hacia atrás en círculo hacia adelante los codos hacia el otro lado muñecas arriba y abajo cambiando la palma viendo hacia arriba arriba y abajo moviendo la cintura hacia abajo moviendo la cintura hacia los lados luego adelante y hacia atrás torsione moviendo las rodillas hacia adelante y hacia atrás es importante que cuando hagamos que cuando hagamos la flexión de las rodillas no estiremos todas las rodillas ok entonces hacemos esto y dejamos una pequeña flexión para que no nos pasen como las rodillas después los tobillos hacia un lado hacia el otro hacia un lado hacia el otro toda esta articulación no es este tan rápido como yo lo hice ahorita solo les mostré como son los ejercicios tómense más o menos 30 segundos en cada calentamiento de cada articulación después empezaremos haciendo un poco más de nuestro cuerpo que se acelere haciendo esto balones tocando con las palmas después otro rodillas aquí abriendo y cerrando abriendo y cerrando adelante y atrás abriendo y cerrando las rodillas cruzado bueno puede ser más rápido aquí y luego lo combinamos con tocando los talones todo esto por 15 minutos ok este es solo el calentamiento junto con el calentamiento de cada articulación Nuestros siguientes ejercicios están basados en la parte inferior del cuerpo, que viene siendo desde el abdomen hacia abajo. El primer ejercicio es desplante cambiando de pie. Les daré una muestra. Aquí. Lo importante del desplante es estar totalmente recto de aquí y que nuestra rodilla no sobrepase la punta de nuestro pie. Entonces, derecho. Lo importante al hacer el desplante es mantener los glúteos fuertes y nuestro abdomen contraído. Este es el primer ejercicio. El segundo, ustedes pueden utilizar en casa unas bolsas de arroz o tal vez dos botellas de un litro para poder hacer el siguiente ejercicio. En este ejercicio es importante que nuestras rodillas estén levemente flexionadas y nuestra espalda esté totalmente derecha. Este es peso muerto. Es importante mirar hacia una dirección y contraer el abdomen también. Siempre que hagan un ejercicio, contraigan el abdomen para que pueda siempre tener un soporte cualquier ejercicio que haga. En los ejercicios anteriores que les mencioné, que fueron de pierna y espalda baja, vamos a hacer tres series de 12 repeticiones, ¿ok? Con descanso entre cada ejercicio de 30 segundos. Al cambiar de ejercicio, o sea, al cambiar de los desplantes al peso muerto, nos vamos a dar un descanso de tres minutos, ¿ok? Los siguientes ejercicios son de abdomen, ¿sí? Es una serie de ejercicios que vamos a hacer durante 30 segundos. Vamos a poner nuestras manos debajo de nuestra espalda, vamos a subir y bajar nuestras piernas. Vamos a hacer esto, empujando hacia los lados, círculo, círculo, el otro lado y mantenemos. Eso, esa serie de ejercicios por 30 segundos, ¿ok? Haremos 4 veces de 30 segundos estos ejercicios. En esta rutina se pueden añadir un poco más de ejercicios, depende de tu nivel físico que tengas o que vayas adquiriendo. Pero bueno, para terminar esta rutina y todas las que hagas, debes de finalizar con un estiramiento, ¿sí? En cada estiramiento debes hacer 30 segundos, ¿ok? Un ejemplo. Vamos hacia el lado derecho, aquí, 30 segundos. Luego, hacia el lado izquierdo, 30 segundos. Hacia el frente, 30 segundos. Piernas juntas, 30 segundos. ¿Ok? Después, es importante, los brazos. Cambio. Hacia atrás. Cambio el otro. Palmas hacia adentro. Cambio el otro. Y el cuello hacia abajo. Hacia el otro. Hacia arriba. Cada estiramiento 30 segundos, recuerden. Y pues bueno, les mando muchos saludos a todos mis amigos de Todo Menos Fútbol y espero que les haya gustado esta rutina. ¡Saludos!